Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel de una nube grisa parezcas tú Una tarde subo un alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí Y aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña Normalera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Y aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña Toda manera mi rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo adentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Y aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña Toda manera mi rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas ¡Gracias! 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 Y aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!